Con el objetivo de promover pequeños proyectos que enaltiezcan los valores de un internet libre para todos y todas. Internet Society, en coordinación con los capítulos de los países asociados, organiza anualmente el Chapterton. Este año el tema central fue el de las escuelas digitales, en el que se buscaba explorar las posibilidades que el internet ofrece para promover su potencial en ámbitos educativos, especialmente con niños y niñas de edad escolar. Este proyecto busca empoderar a la niñez hondureña, constituyendo su liderazgo y capacidad de promover y practicar valores democráticos, explotando las potencialidades que ofrece el internet en la nueva era digital. Democracia en Movimiento tuvo como actividad principal la mini-jacatón, que se realizó con la participación de niños y niñas de 10 a 12 años de edad, pertenecientes a la Escuela Manuel Zelaya Rosales de Tegucigalpa. En los días previos a esta actividad se realizaron dos sesiones de charlas preparativas, en las que los pequeños participantes recibieron información sobre los conceptos de ciberactivismo y valores democráticos, además de enseñarles en qué consistiría el evento. Realmente muy emocionada de cómo se realizó la actividad, impactada de ver las ideas que realmente tienen los niños hoy en día, ya que tenemos por hecho de que ellos están como aislados de la problemática y realmente ellos están muy empapados de la actualidad. Pienso que actividades como esta se deben seguir haciendo, fomentar estas actividades a que ellos digan qué necesitan para ir mejorando poco a poco, comenzar desde abajo y hacer eso más grande. En la mini-jacatón, los niños y niñas participaron aportando ideas que formasen la base de una página web infantil, enfocada en la difusión y promoción de los valores democráticos en Honduras. Los jóvenes desarrollaron sus ideas en grupo y se enfocaron en los valores democráticos que pudiesen resolver las problemáticas dentro de sus comunidades. El trabajo en equipo y el entusiasmo de los niños y niñas durante la competencia fue extraordinario. Además, el apoyo que recibieron de parte de sus mentores les impulsó a explorar su creatividad al máximo. Todas las ideas fueron excepcionales y superaron las expectativas, por lo que la tarea de escoger al ganador no fue fácil. Finalmente, fue el grupo conformado por Daniela Álvarez, Emil C. Ordóñez, Wendy Aguilera y Madeline Nieto con su idea Niños Transformadores del Medio Ambiente quienes ganaron la mini-jacatón. Esta idea nace de la necesidad de un espacio para que las escuelas y otras instituciones puedan organizarse de manera colectiva para realizar jornadas de reforestación dentro de sus comunidades. Es así como, aplicando los conceptos de ciberactivismo y los valores democráticos, los niños y niñas de Honduras nos siguen enseñando que la edad no es una limitación para incidir de manera positiva en la búsqueda de un mundo más justo e inclusivo. Por esta y otras razones, AisoC Honduras, a través de estas iniciativas, seguirá trabajando para promover el desarrollo abierto y la evolución del Internet en beneficio de nuestro país. Gracias. 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 Gracias.